Mi amor, el bolso que quiero está en promoción hasta mañana. La reacción del esposo de Victoria Rufo cuando se lo come a besos. El rumor de que Victoria Rufo y su esposo Omar Fayad se estaban separando, por ello en una entrevista la actriz de telenovelas dejó en claro que solo es un rumor. En dicha entrevista se encontraba su esposo el político Omar que se acercó a la actriz. Fue en ese momento que ella le dice No, hola mi vida. Planta un beso que no fue solo de telenovela, ya que la actriz dejó sorprendido al político que dijo ¿Para qué eres beso? A lo cual la actriz le responde Estoy hablando de que precisamente que dicen que nos estábamos divorciando. Por ello el gobernador del estado de Hidalgo con una broma respondió Ya les dije que me hicieran la buena pero no, no, no se me hizo. Dijo Omar Fayad, a lo cual Victoria Rufo solo sonrió. Aún yo no sé quién es.